Milena Worthen ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar 2023. La cantante peruana Milena Worthen, de 22 años, ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar, en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, con su tema, Wormy Cittay. Wormy Cittay es un ritmo andino pop, compuesto para su abuela Teresita. Sus contrincantes en esta fase fueron Laia de Chile, con el tema Camino que obtuvo 4.3 puntos, y Frandi de México, con la última gota, que obtuvo 3.0. La alcaldesa de la ciudad de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, otorgó la Gaviota de Plata a Milena Worthen. Consiguiendo la victoria en su categoría, es galardonada con la Gaviota de Plata, además de llevarse 739 UF, Unidad Fomento Chile, que equivale a US $33,000 o más de ese $120,000.